15 años sin poder hacer nada en la política, inhabilitación a 28 diputados opositores y entre ellos a Guaidó. ¿Qué va a pasar ahora? Tú sabes que lo que más hay que ser sincero, uno lee ese tipo de noticias y por supuesto quieres intentar no reírte. Porque lo más gracioso era el titular, lo más gracioso era el titular. Veías a todos los medios nacionales que colocaban, el gobierno inhabilitó por 15 años al presidente Guaidó. Sí. Es difícil no reírse ante el chiste del colmo del ridículo, ¿no? Presidente, como habíamos dicho siempre, Guaidó era la nada y por supuesto este chiste que nos está costando muchísimo como país. Este, ahora tiene este ribete más ridículo todavía, ¿no? Donde el gobierno desconocido cesa, cesa a Guaidó de cualquier tipo de posibilidad de ejercicio político durante 15 años. Esto es bien interesante, Jenny, porque también cae en el marco de una cosa que ya es vieja en el país. Entonces, estas inhabilitaciones políticas que se sacó el chavismo de un sombrero de mago ya fueron puestas en funcionamiento por periodos más cortos a distintos personajes de la política venezolana. Se le puso a Ledesma, se le puso a Leopoldo López, se le puso a Capriles. Entonces, inhabilitados todavía han seguido durante mucho tiempo siendo obstáculos de la vida política venezolana. Es decir, que el accionar político del guiado no va a cambiar absolutamente nada. La misma inutilidad en pro del país, los mismos servicios a favor de la democratización de la piranía. Entonces, pero el hecho mismo de que el gobierno chavista inhabilite al presidente Guaidó era algo que de verdad fue imposible agotar la risa al leer el titular. Si no, no, por eso te decía de la desolación mía, ¿qué va a pasar ahora? Sé que es algo no para reírse, pero de la forma en que está hecha no queda otra. No, 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 es que no hay, es que es para reírse, es que es para reírse. Con esto hay que, quizá vamos a ponerle el punto serio para podernos reír con tranquilidad. Desde el inicio, y siempre es bueno recordarlo, desde la llegada de la Asamblea del año 2015, la Asamblea que lleva a este periodo ridículo, este periodo donde la Asamblea Nacional se dedicó a generar todo un entablado de ridiculeces, mentiras, tras mentiras, estupideces, ridículas, tribunales supremos, sacados del sombrero de mago, ridículas, peticiones a través de papelitos, plebiscitos, ridículos más absurdos el uno que el otro, ausencia de vacíos de poder, la llegada de Guaidó, el espantoso hecho del 30 de abril del 2019. Es decir, todo este periodo del ridículo del año 2015 no podía finalizar de otra manera todo este hecho, sino con algo tan ridículo como esto, ¿no? Entonces, es mucho mejor intentar reírnos de eso un poco para poder respirar dentro de este mar de cosas que le han hecho tanto, tanto daño al país, porque eso es lo que se busca desde el principio. Por eso quizá es tan incómodo para muchos a veces encontrar quienes nos den mucha risa a ese enfoque de la situación. Es necesario, es necesario de alguna manera entender desde el principio que esto está hecho para eso, para ridiculizar a la nación. Lo que están haciendo estos desgraciados no es otra cosa que ridiculizar a la nación, hacer que el país pierda totalmente la lógica, hacer que el ciudadano venezolano pierda absolutamente todo y en ese constante accionar, el cual está muy bien planificado, el país se va quedando en la verdadera desolación. Lo que pasa es que hay gente distinta a ti, que tú tienes la óptica clara de que la desolación existe, para muchos sí sienten este proceso de orfandad política cada vez más certificada. Hay gente que no termina de comprender o no quiere terminar de aceptar, porque hasta logran comprender que eso no está bien. Entienden que esa oposición no ha hecho lo correcto, según ellos. Se han equivocado y logran separar a ciertas individualidades de esa estructura y las colocan como traidores o yo no sé qué cosa, o gente que se dobló para no partirse. Cualquier cantidad de estupideces como esa sin entender el principio. Hay que despersonalizar y entender que si te llamaron a votar después del año 2004, cuando quedó certificado académico y científicamente la inviabilidad del sistema y que todo lo que se hacía por esas vías, lo que hacía era darle legitimidad democrática a la instauración de la tiranía comunista, si no se entiende ese principio básico para poder englobar a toda esa estructura política, a toda esa estructura comunicacional y académica, si no se entiende eso, por supuesto no se va a avanzar. Bueno, hay gente que todavía sigue intentando sacarle pulgas a ese cojín infectado de pulgas que está realmente podrido y llegan a sentir orfandad política. Señores, no hay orfandad política. Terminen de entender que lo que por fin están perdiendo son a los esclavistas que andaban de civil. Eso es lo que están perdiendo. Están perdiendo a esos esclavistas que se dicen que son unos amigos tuyos, que están luchando por ti y lo que han hecho posible es que hoy en día tengamos los grilletes cada vez más pesados y más fuertes en lo que es el país. Entonces, la realidad que nosotros estamos viviendo hoy con este ribete recontra ridículo de la inhabilitación del presidente Guaidó debería determinar enseñarle al país, al país que quiere, que todavía se niega a entender la verdad de lo que está sucediendo, es hasta dónde pretende llegar el gobierno en humillar a la nación. Ridiculizar a Guaidó es nada, es un chiste, pero el asunto es que en el exterior, debido a que este país hizo del librito ridículo dogma de fe, debido a que por esta partida colaboracionista la gente votó, firmó, salió a las calles a aplaudir y todo lo demás. Allí sí hay una supuesta imagen de que eso es presidente de algo y que el gobierno está avanzando de una manera totalitaria. No, esto fue cuadrado, metodológicamente puesto, para conseguir este tiempo y esta realidad. Lo explicábamos desde el principio del 2019, la misma semana en que Guaidó lamentablemente se juramentó algo que nosotros pedíamos que por favor no se juramentara. Era una voz en el desierto la única que estaba diciendo que no seguramente era algo peor que le podía suceder al país. Explicando esa realidad desde ese entonces, explicábamos también que el guiado venía a esas dos situaciones, la reinstitucionalización de la tiranía, algo que es evidente, y la aceptación internacional de la forma de gobernar del chavismo, la cual cada vez se hace más evidente en cada una de las ridículas acciones, sobre todo la comunidad europea, que es algo realmente vergonzoso, cómo funciona el Parlamento Europeo y cada una de las cosas que allí hacen vida. Es realmente vergonzoso. Y vamos a ver, por supuesto, cada una de las acciones de la administración Biden por el mismo orden. Gracias.